Saludos, esto es Tecnocracia México y en esta ocasión voy a intentar ayudarles a cómo solucionar el problema con el eSIM Capture Manager que viene con nuestro software de algunas impresoras Samsung bueno, el procedimiento es sencillo, primeramente vamos a darle clic a nuestro botón de imprimir pantalla en el teclado o bien función más imprimir pantalla que es lo que nos va a ayudar o mejor dicho nos lleva a dicho programa, a dicho proceso al hacer esto, se abre pues el eSIM Capture Manager y nos pide que rastremos el cursor alrededor del área que deseamos en este caso vamos a hacerlo con cualquier área y vamos obviamente a entrar al programa del eSIM Capture Manager estando ya aquí la solución pues es relativamente fácil, buscamos aquí dentro de los botones este botón que se muestra en pantalla que es como un engrane y lo presionamos y nos va a dar el cuadro de diálogo con estas opciones al cual vamos a simplemente a clickear en donde dice ninguno, si está en inglés debe decir como non, noni, non o algo así que diga que su significado sea ninguno, no one, creo que es non, en fin le damos a aceptar y ya con esto tenemos solucionado el problema que es lo que nos va a dar el cuadro de diálogo con este botón que nos va a dar el cuadro de diálogo